El tiempo ya está Ese es el tema que se llama el derrame Me gusta mucho, no sé por qué Pero es muy hip hop Me gusta mucho, no sé por qué Estamos acá Flotando en el aire Desorbitados Por el derrame ¿Por qué quién fue? ¿Será el destino? ¿Será el destino? ¿O será la huella? ¿Será la huella? ¿De vuelta a tu vida? ¿Será alguien? ¿Será alguien? ¿Será alguien? ¿Será alguien? ¿Será alguien que no estuvo aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!